¿Sí o no? Pues para que sepan que cuando tenemos aquí el American Airlines Arena Ustedes son la semilla de ese gran micro, ¿listo? Vamos a ver si no, entre todos, ¿sí o no? A ver si se bailan esto Amanecer, quédate a mirar toda la noche hasta que llegue el día Reina de mi vida Amanecer, tu niño juntito se queda con piel Será dulce y suave como la miel Nuestras manos al volar Sólo vamos al volar El vecino mucho por más Más, más amor, no, no Más, más amor, no, no Más, más amor, no Más, más amor, no, no Más, más amor, no Más, más amor, no, no, no Que quiere dedicar la canción a Andrea La que va a ganar más mano Vamos a dar una Eso solo puede pasar en esta canción Ya amaneció Vamos de la mano caminando toda la mañana Que no importa en nada La diva, el sol, con tu bien Juntos al atardecer Reviviendo lo mejor que ayer Nuestras manos al nublar Vais recogiendo, sobando, ensalando Cuando no es lo que hicimos mucho Más un desamor, morlo Más un desamor, morlo Dile que coincé Más un desamor, morlo Más un desamor, morlo Más un desamor, morlo Más un desamor, morlo Más, tres manos al hombre, hasta este momento Solo mando saber a todo nuestro Más, más amor, morlo Más, más amor, morlo Más, más amor, morlo Abre, va a salir La gente, ¿cómo canta? Vamos, arriba Más, más amor, morlo Más, más amor, morlo Que se esmucha hasta Colombia Más, más amor, morlo Y hasta Argentina que se escoye Más, más amor, morlo Suéntele Más, más amor, morlo Más, más amor, morlo No me voy a decir más, más amor, por lo que, más más amor, por lo que, más más amor, por lo que.